...en un día muy especial, especial por partida doble, especial porque hoy votan los estudiantes y siempre es bueno votar los estudiantes, el pueblo, y además porque nacemos en el marco de un encuentro de juventudes latinoamericanas... ...manderas provenientes de toda la América Latina, de nuestra América del Sur, en un día también muy especial para todos los argentinos, ayer por primera vez la UNASUR eligió a su secretario general y disminuyó a la Argentina, disminuyó a todos los presidentes, por unanimidad, hubo una sola abstención, fuera de esa presidenta. Pero por unanimidad, todos los presidentes de la UNASUR distinguieron a la República Argentina, a nuestro país, a nuestra nación, para hacerse cargo por primera vez de la Secretaría General de este organismo multilateral. Se ha cumplido una tarea muy importante, desde que ha sido construida, pero que fundamentalmente se ha agilizado en los últimos tiempos con intervenciones que realmente han hecho mucho bien a la estabilidad regional y esencialmente a la democracia y al valor de los derechos humanos, que son los valores permanentes, universales, que tenemos que defender en todos los ámbitos. Yo quiero felicitar a la Rectora por esta tarea de concientización y de insubordinación al aparato cultural. Hay que ser insubordinados que durante años y aún hoy sojuzga la mente de los argentinos, no solamente por distorsiones,